La venerada imagen del Santo Cristo Negro de Intibuca llegó a suelo hondureño de la mano de religiosos que, tras ingresar por la República de Guatemala, emprendieron un extenso viaje, atravesando el departamento de Santa Bárbara y distintas localidades al norte de Intibuca, como Chorrera Áspera, San Nicolás, Río Grande, Azacualpa y Pueblo Viejo. En cada uno de estos lugares, los religiosos hicieron escala, pernoctando por un tiempo mientras se construía una ermita donde se pudiera venerar al Cristo dignamente. Será hasta el año de 1700, cuando los sacerdotes mercedarios trasladaron la apreciada imagen al asentamiento de los Ceramaní, hoy conocido como la Meseta de la Esperanza, donde finalmente se le construiría el templo. Desde 1728, cuando fue entronizado, el Santo Cristo Negro de Intibuca fue venerado con una fiesta denominada Dulcísimo Nombre de Jesús, celebrada el 14 y el 15 de enero de cada año, con misas cantadas por los sacerdotes y con la exposición y procesión solemne del Divinísimo Sacramento. Es hasta la reforma litúrgica de la Iglesia, cuando ya se permite nombrar un patrono de cada parroquia que se le da el nombre de Fiesta Patronal Santo Cristo Negro de Intibuca, celebrándose con esa denominación cada 15 de enero. Fiesta Patronal Santo Cristo Negro de Intibuca,